Buenas noches amigos de Facebook, aquí iniciamos, un poquito ya pasadas las 7, así que bienvenidos, gracias por estar aquí, por esta cita de esta noche, de este miércoles 25 de marzo. Espero que estén ya comenzando a conectarse allí un poquito, y ya en cuanto veamos que están conectados ya bastantes amigos, pues comenzamos entonces. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Voy a empezar a ver por aquí entonces, un poco de lo que van conectándose allí. Aquí ya estoy, ya los estoy viendo. ¿Cómo están? Ahorita sí. Bueno, pues veo inicialmente a Sayuri desde México, Elizabeth, Susana, Peralta, Efraín, Lupita Hernández, Yme Varela, Ana Rosa, Rosy, Nayeli, Hortensia, Linda, Tania, Noelia, Lucy, Ligia, María. Bueno, en este momento ya somos casi 700 amigos conectados, 695 en este momento, según estoy viendo. Buenas noches para todos. Aquí estoy ya comenzando a ver sus saludos, sus mensajes. Nuevamente, muchas gracias por permitirme llegar hasta cada uno de ustedes de sus hogares a través de esta transmisión. Es una fecha especial porque teníamos un compromiso ya desde hace muchos días de vernos, de estar conversando por aquí, un poco ya más relajados. Y sobre todo pues por la situación, por la circunstancia en la que nos encontramos, lo que estamos viviendo en este momento a nivel mundial. Es una situación que nos ha tocado a todos, a cada uno de nosotros, de diferentes maneras, algunos más, otros menos, por sus situaciones, pero todos unidos en una misma fe, en una misma esperanza. Son pruebas que en este momento estamos atravesando como humanidad para sacar lo mejor de nosotros, para sacar lo mejor de nuestro espíritu, de nosotros como seres emocionales con capacidad de razonar, que tenemos juntos que salir adelante, sobreponernos de esta situación difícil que afecta a nuestros cuerpos porque es una enfermedad, que afecta, pero que también a veces afecta a nuestras mentes y nuestros espíritus y eso es lo que no puede enfermar. Eso es lo que no podemos permitir enfermar nuestro espíritu, nuestro ánimo. Eso es lo que tiene que estar siempre sano, vigoroso. Así que los medios que tenemos nosotros para ponerle positivismo y más que el positivismo, la esperanza, que es la certeza de que las cosas buenas van a suceder. De todos los países, mira por aquí, me saludan de los diferentes países, pues vamos a ir por aquí leyendo poco a poco algunos de sus mensajes. Gracias. 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 Gracias a todos realmente por permitirme llegar a ustedes. Permítanme un momento porque estoy viendo algunos problemas de la transmisión, así que voy a arreglarlo un momentito allí en este teléfono. dr liabilityple. Gracias. 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 ¿Qué tal las cosas ni cómo iniciar no riguco? ¿Qué tal el audio? ¿Qué tal manera? Por aquí вами escriben? Por favor. Para todos mis amigos en toda América Latina, todos los amigos que poco a poco me han ido descubriendo, unos más antiguos, otros más recientes, en todos los países de nuestra linda América, a través de las redes sociales, a través de los programas de televisión y que desde ese momento conectan conmigo y me brindan su apoyo. Yo quiero agradecerles a todos inmensamente porque hemos formado un grupo de amigos y a veces como una familia, porque nos cuidamos, porque nos aconsejamos, porque nos brindamos cosas bonitas, positivas, mensajes maravillosos que yo a veces tengo la oportunidad de leer y que me alegran el alma también, que me llenan el corazón de saber que hay gente tan positiva, gente tan buena que me rodea, que me acompaña. Sé que cuento con las oraciones también de todos ustedes a lo largo y ancho de todos los países de Latinoamérica. Dios los bendiga. Esperemos que esta situación la podamos llevar, sortear entre todos, tomando las medidas, las precauciones que nos están aconsejando nuestros gobiernos en cada uno de los países, unos más estrictos que otros. Pero de todas formas, con una sola premisa, que es la de cuidarnos y cuidarnos nuestra familia, nuestra casa. En este momento podemos salvar el mundo de esta enfermedad, de esta pandemia desde nuestros hogares. Simplemente con eso, con estar al cuidado interno de nuestros hogares, con las medidas de aseo, de distanciamiento social, para que esto pase pronto, se supere lo más pronto posible, para que podamos volver nuevamente a nuestras actividades, a todo lo que nos corresponde a nosotros como humanos. En este momento quiero compartirles que los saludo desde mi casa en Pereira, Rizaralda, Colombia. Quedo muy contento de compartirles esto porque tienen ustedes la tranquilidad de que yo también estoy aquí en mi casa, en la misma cuarentena en la que todos ustedes están en sus hogares, aquí al lado de mi madre también, brindándolos mucho amor, todo el tiempo estamos en el mismo cuidado y llevando esta situación en familia, como es la mejor manera de llevarlo, cuidándolos mutuamente. Entonces, pues muy contento por eso de que puedo estar aquí al lado de ella, compartiendo con ustedes también a través de estas redes, pero también pues con la nostalgia de que nos tocó suspender todos los eventos que ya teníamos programados y confirmados para ustedes. En México, la gira que teníamos aquí en Colombia también en el mes de mayo, todo el mes de mayo. Ecuador, donde también ya teníamos nuestros conciertos confirmados. Y bueno, otros tantos que esperamos que se puedan ir reacomodando de aquí a que esta situación pues se vaya ya organizando un poco. Así que pues las noticias vendrán más adelante. Por ahora lo primordial es simplemente tener el cuidado en nuestros hogares, como les digo. Yo quiero que hagamos hoy una dinámica que me prepararon entre el club de fans para ustedes. Y es una dinámica bien especial porque tuvieron el tiempo de recoger, de recopilar varias preguntas que ustedes mismas y ustedes mismos hicieron. Y nos las enviaron y nos las enviaron y se hizo una preselección. Y en este momento aquí tengo una lista de preguntas que les voy a decir cuántas son. Para que vamos a hacer un sorteo, un pequeño sorteo de 10 preguntas entre todas estas para yo poderles responder. Y mi madre que está aquí conmigo pues me va a ayudar con los números. Así que vamos a empezar. ¿Qué les parece si empezamos con la primera pregunta esta noche? Dime un número del 1 al 54. 48. Desde la barrera conocemos, seguimos tu música, tu historia, pero a fondo y con vivencias solo tú sabes cuánto has pasado, aprendido y disfrutado. ¿En algún momento, por alguna razón, has pensado en dejar la música de lado? Pues, bueno, esto es una pregunta bien elaborada y bien difícil de contestar porque nos vamos ya al plano existencial, más que al plano profesional. Saben ustedes que detrás de un artista, de la imagen que se da como artista, pues primero que todo hay un ser humano, hay una persona normal, corriente como todos. Que tiene también sus preocupaciones, que tiene también sus tristezas, como todos, pero también tiene anhelos, tiene profundos anhelos, tiene sueños, tiene muchísimas cosas en su mente, en su corazón. Entonces, a veces se pelean esas cosas internas con las exteriores, pero no digo que es una pelea, sino un equilibrio. Tiene que haber siempre un equilibrio entre lo que hay dentro y lo que hay afuera, en el exterior. A veces vienen muchísimas cosas positivas del exterior, que es la carrera, la parte profesional, como el amor de todos ustedes, como ese apoyo tan inmenso, ese abrazo, esas palabras tan bonitas que ustedes siempre tienen para mí. Y a veces, pues, hay cosas negativas, las cuales no hay que mencionar porque no podemos pensar en ellas. Entonces, a veces comienza a haber ese desequilibrio emocional, pero ¿qué nos sostiene entonces nuevamente? El interiorizar en nuestros propios valores, en nuestras propias convicciones, en nuestros propios deseos, nuestras metas. Y cuando uno tiene las metas muy claras, pues sabe que no puede desistir, porque lo sostiene la fe, lo sostiene su entorno. Tu familia, tus amigos, todo eso te sostiene. Sobre todo, cuando uno está de la mano de Dios siempre, sabe que Él lo sostiene y uno no puede desistir. Entonces, si yo elegí dedicarme a esta profesión tan bonita de la música, del arte, y que estoy logrando llegar a tantos corazones, a través de este talento que Dios me regaló, pues lo menos que puedo pensar ahora es en desistir. Entonces, bueno, vamos a revisar cómo van aquí ustedes sus comentarios. Bueno, desde República Dominicana. Tina, muchas gracias, mis amigos, gracias por el saludo. Yo también tengo mucha ilusión de poderlos visitar. Esperamos entonces que este año o el próximo estemos programando las fechas. Desde New York, Imelda, Tina, Gilda, muchas gracias. Oliven, desde New York también, en este momento en New York también estamos teniendo noticias de la situación tan difícil que ustedes están viviendo. Así que, pues, ánimo. El cuidado ante todo, la fe, la esperanza de que vamos a salir adelante, ¿ok? Esther, Paula, muchas gracias. Bueno, pero no veo aquí como las respuestas de lo que estamos haciendo, la dinámica. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien así? ¿Vamos con otra pregunta? Bueno, vamos entonces con otra pregunta. Otro número, del 1 al 54. Ya no se fue el 48. 25. 25. ¿Qué cantante femenina del pasado o del presente es la que más te ha impactado y por qué? Bueno, con esta pregunta aprovecho para recordar una de las cantantes más famosas de toda la historia francesa y es Edith Piaf. Es una cantante que cuando la descubrí, no hace muchos años, pues quedé impactado realmente con su interpretación, con su elegancia, con su dicción, con esa forma tan sencilla pero a la vez tan profunda de interpretar. Y cuando me fijé más en esa mirada y en esa forma ella de interpretar, yo descubría que había algo más dentro de ella que la llevaba a interpretar así. Y por esos días salió su película, la vida en rosa y pues ya pude enamorarme también de su persona, de su vida, de su historia, de todo lo que le tocó sufrir, de todo lo que luchó, de su enfermedad, de toda su vida, de su entorno. Y vemos que eso es el artista, es una persona que renuncia a muchas cosas, que sufre, que batalla, que se sacrifica, que no todo es un camino de pétalos, de rosas, porque a veces en esas rosas hay espinas o hay abejas que pican también. Entonces el poderse uno identificar con estos grandes artistas que han hecho historia realmente en el mundo del arte es maravilloso. Es una de las cantantes que yo más admiro. También está Edith Piaf, aparte de Edith Piaf está Barbra Streisand, también una de las grandes cantantes norteamericanas. Y pues mi favorita en español es Rocío Jurado, que es también otra de las más grandes voces que quedaron para la historia, con una forma fuerte de interpretar esas grandes voces en esas grandes mujeres también gran ejemplo. Bueno, sigamos. Bueno, vamos. ¿Qué tal si dentro de la dinámica metemos una canción? ¿Qué les parece? Si dentro de las preguntas voy alternando con alguna canción que voy a leer por aquí, si me sugieren alguna, y si no, pues entonces la escojo yo acá. Bueno, yo no sé realmente si estoy leyendo al mismo tiempo que lo que estamos transmitiendo, que lo que ustedes están viendo allá. Así que no, no puedo saberlo. Creo que está un poco más retrasado aquí, eh. Bueno. Ok. Dicen que sí, que vamos con canción. Entonces, vamos a ver esta por aquí. Me tienen un poco de paciencia porque las tengo que buscar, ¿ok? Sí. 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 Tengo tanto sentimiento Siento tantas cosas Cosas del amor Llanto Llanto interminable Pues quiero olvidarme De aquel amor Siento Que ya no tengo nada No sé por qué te fuiste así Porque te conocí Siento 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 Y no quiero sentir Siento 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 ¿Cuál era tu libro favorito cuando eras niño? Bueno, yo no tengo mucha memoria del título del libro, que más o menos cuando yo tenía cinco años, fue el primer libro que yo aprendí a leer más, y fue el libro que más me impactó, que era de cuentos, pero eran unos cuentos, unas historias, no muy de niños, sino unas historias muy bonitas, y era lo que más leía yo todo el tiempo, estoy tratando de acordarme el título, pero pues ya fue hace tantos años, imagínate con cinco años que memoria voy a tener, y ya luego después pues aprendí a tener mucho gusto por la lectura religiosa, y el libro que más tenía yo siempre era La Historia Sagrada, que era con lo que le enseñaban las Sagradas Escrituras antiguamente, pues a las generaciones de nuestros abuelos y nuestros padres, por lo menos aquí en Colombia, que era como un resumen de la Biblia, muy ilustrada, y yo tomaba esas ilustraciones que había en ese libro y las dibujaba también, entonces aparte de leer y aprender, pues también me enseñaba a dibujar. Otra pregunta, vamos con otra, otro número. 17. 17. ¿Cómo te ves a ti mismo en 10 años? A ver, creo que no soy muy amigo de verme o de proyectarme a unos plazos tan largos, porque ya vemos que las situaciones aparecen repentinamente y nos cambian la vida y nos cambian los planes. Definitivamente, hace un mes que teníamos el plan de estar en México terminando nuestra gira, y hoy estamos aquí en Colombia en cuarentena, y la gira de mayo también aplazada, suspendida, entonces es lo que yo pienso. Simplemente poner en las manos de Dios, soltar en las manos de Dios nuestro destino, nuestro futuro, y lógicamente tener unos proyectos, pero no tan a largo plazo, porque a veces uno no puede vivir de esas ilusiones. Simplemente, si Dios me presta la vida de aquí a 10 años más, pues tener una tranquilidad de haber hecho las cosas correctas en ese plazo de tiempo, y de estar dejando un legado, una huella en cada uno de ustedes, en los corazones a los que puedo llegar yo a través de mi voz y mi música. Bueno, ya, dos preguntas y otra canción, ¿no? Así que vamos con otro tema, otra canción, vamos a ver qué nos dicen por aquí. Si veo alguna sugerencia de canciones. Bueno, nos están pidiendo algunas que no tengo en este momento, pero sí quiero compartir una con ustedes de nuestro álbum Herencia Romántica. Creo que es muy importante ya ahorita que tenemos la oportunidad de estar así, compartiendo más tiempo a través de las redes, de difundir y de conocer un poco más a profundidad de nuestro álbum Herencia Romántica, donde están nuestras canciones inéditas, donde está plasmada nuestra propia identidad, nuestra propia esencia, lo que es Manuel José, con su propia propuesta. Entonces, esta canción, a mí en lo personal, me gusta mucho, y muy pocas veces la he interpretado también. Así que, bueno, aquí va para ustedes, y se llama Cuando amanezcas conmigo. Cuando amanezcas conmigo, Ya no podrás compararlo a otro amor ya vivido, Cuando amanezcas conmigo. Cuando amanezcas conmigo, Cuando descubras mis caricias, Vas a creer que estás soñando porque nunca habrás sentido tu piel, Este fuego de mis labios. Desnúdate en cuerpo y alma, Yo entregaré todas mis ganas de morder tu piel, Y hacerte mía voy a devorarte hasta que el día no sorprenda en la mañana. Desnudos ante Dios, Descubrirás lo que es hacer el amor. Descubrirás lo que es hacer el amor. Descubrirás lo que es hacer el amor, Vas a encontrar el cielo en mis manos, Voy a sacarte el centro de tu ser, Ese placer que nunca has encontrado. Cuando amanezcas conmigo Vas a creer que estás soñando Voy a arrancarte con mis caricias Ese placer que nunca has encontrado Desnúdate en cuerpo y alma Yo entregaré todas mis ganas De morder tu piel Y hacerte mía voy a devorarte Hasta que el día lo sorprenda En la mañana desnudos ante Dios Descubrirás lo que es hacer el amor Desnúdate en cuerpo y alma Yo entregaré todas mis ganas De morder tu piel Y hacerte mía Voy a devorarte hasta que el día No sorprende en la mañana Desnudos ante Dios Descubrirás lo que es hacer el amor Cuando amanezcas conmigo Muchas gracias Bueno saben ustedes bien Que esta canción hace mucho tiempo No la interpreto Así que Me disculpan un poco Vamos a seguir por aquí Viendo sus mensajes Muchas gracias Gracias, gracias Gabriela Rosa Guadalupe Nancy Sayuri, gracias María de Guadalupe También muchas gracias Laura Elia Se me pasa muy rápido Oliver Loida Rocío Flores Lupita Muchas gracias Bueno ahorita vamos a hacer por ahí También esa canción María Elena Gracias Mónica Beatriz Jenny ¿Cómo estás? Chely Mari Vásquez Muchas gracias Bueno es que se me van pasando Muy rápido todos los comentarios Así que bueno Vamos a seguir entonces Con las preguntas Ya llevamos Cuatro ¿No? Vamos entonces con las siguientes Muy convencionales Muy útiles sobre todo No sé de pronto un par de medias Que me hayan regalado por allí O algo por el estilo Pero realmente Algo muy extraño No No lo recuerdo Otra pregunta Otro número Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Para este año nuevo ¿Qué proyectos tienes Y qué esperas de nosotros Tus fans? Bueno pues Lo que yo les había Ya dicho a ustedes A través de Algunos otros medios Es que ya estamos Planeando Grabar nuestro tercer disco Que va a ser totalmente Inédito Este disco Va a ser también romántico El género balada De pronto con algunas Cosas o fusiones Un poco modernas Pero dentro del mismo Género romántico Así que Lo que yo Espero Es que sea muy bien Recibido este disco Que ustedes lo apoyen Bastante Que lo escuchen Que les llegue al corazón Que les llegue al alma Que puedan ustedes Sentirse identificados Con lo que les vamos A presentar Porque ese es El trabajo del artista Que su público Se identifique con él En lo que le interpreta Inicialmente eso Y bueno pues El trabajo Y los conciertos Nuestras presentaciones Que seguirán Más adelante Con la ayuda de Dios Vamos a Seguir aquí viendo Algunos mensajes Ana Hernández Ana Hernández Muchas gracias Anita Malagueña Marta Pacheco Muchas gracias Tere Araceli Gracias Esmeralda Alexandra Ana Rosa Yadira 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 Muchas gracias Niki Diana Diana Muñoz Ana María Montes Nolfa Muchas gracias Irene Bueno Solo tú Muchas gracias También Un saludo también A Pablo En Perú Y a todos nuestros amigos En Perú También Que desde allá Nos siguen siempre Desde hace mucho tiempo Bueno Vamos a seguir entonces Con otro tema Ya vamos en seis preguntas Ya nos quedan cuatro Y vamos con otra canción Quiero hacer algunas de esas Que nunca interpreto Que nunca canto En los conciertos Porque es tanto el repertorio Que a veces se nos pasan Por el tiempo Pero Voy a aprovechar Para hacer alguna aquí Esta Me la acaban de mencionar Y es bien bonita Y de verdad que Me gusta interpretarla Es muy bonita Dicen que es normal Que ya Con el pasar De los años Pierda nuestro amor Pasión Y se nos quede Templado Dicen que es natural Alguna que obra aventura Yo ni soñando Mi amor Para mí no hay más Que una Solo tú Y tus manos Y tus manos calientes Solo tú Y tus labios ardientes Solo tú Y tu forma de hablar De reír Y de amar Solo tú Para andar por el tiempo Solo tú Para ser pluma o viento Solo tú Y tu forma de ser Y tu voz Y tu piel Dicen que podría ser Dicen que podría ser Que después de tanto amarte Yo busco en ti Yo busco en ti Y tus manos calientes Y tus manos calientes Solo tú Solo tú Y tus labios ardientes Solo tú Y tu forma de hablar De reír Y de amar Solo tú Para andar por el tiempo Solo tú Para ser pluma o viento Solo tú Y tu forma de ser Y tu voz Y tu piel Solo tú Y tus manos calientes Solo tú Y tus labios ardientes Solo tú Y tu forma de hablar De reír Y de amar Solo tú Para andar por el tiempo Solo tú Solo tú Muy bien Bueno, es una sorpresa Porque esa no la Han interpretado antes Con ustedes Si, estamos Atrasados aquí En este En este teléfono Con lo que ustedes Están viendo allá Así que bueno Pues ahí Tratamos de Emparejarnos un poco Ok Ya sé Otra de las canciones Que les voy a regalar Ahorita enseguida Bueno Vamos entonces Con otras Dos preguntas Otro número Nueve El nueve ¿Qué coleccionas? A ver ¿Qué colecciono yo? Pues Realmente no soy Como muy coleccionista No, cuando estaba pequeño Si coleccionaba Muchos juguetes Muchos muñecos Y por ahí los tengo Todavía guardados Que no No quiero todavía Deshacerme de ellos Los Simpsons Bueno Eso sí Pero También soy fan De los Simpsons Así que Por ahí tengo Mis colecciones Ya no tengo tantos Porque de niño Pues boté muchos Pero sí Si ahorita He tratado De ir consiguiendo Otras cositas Y así Pero no soy muy Fanático De colecciones Porque El coleccionista Tiene que tener Mucho cuidado Bueno También soy coleccionista De LEPES De discos de vinilo Y por ahí tengo También Varios guardados En estos días Hacemos otra transmisión Y les muestro Por ahí Algo de los que tengo Libros religiosos Mucha biografía Bueno Otra pregunta Otro número Tres Tres ¿Qué sentiste La primera vez Que cantaste Fuera de tu país? Bueno Estaba muy nervioso Recuerdo Porque la primera vez Que salí Fue para México Que fue en el año 2010 Acompañando al maestro Fluco En una de sus presentaciones Bueno En una gira Y Tuve la oportunidad De cantar Las canciones Que yo estaba haciendo En ese momento En el año 2010 De José Con los arreglos Con los arreglos De la producción Del maestro Fluco Y fue la primera vez Que yo tuve la oportunidad De presentarme Fuera Y pues Era una experiencia Para mí Muy Muy grande En ese momento Uno con una mentalidad Todavía Tan pequeña Tan de niño Tan de jovencito Y ver Y ver todo ese público Que me aplaudía Y que ya empezaban A reconocer en mí Algo del talento Sin ni siquiera saber Quién era yo De dónde venía O por qué estaba ahí Parado cantando Entonces pues Fue bien bonito Recuerdo la emoción El nerviosismo Ante todo Que uno tiene Cuando se para Por primera vez En un escenario Que no conoce Y sobre todo Con un público También Que no te conoce A ti Ese es El sentimiento De ese momento Bueno Vamos ahorita Con otra canción Que estaban solicitando Por aquí No es una buena noche Para marcharte Tampoco es el momento Para dejarme Estoy perdiendo tu amor Es demasiado dolor No cuesta nada Por hoy Quedarte Mienteme Que aún me quieres Y sin reproches Olvida Que no sirvo Por esta noche Te pido Solo un favor Una limosna De amor Y en tu futuro Que Dios Te pague Mañana sí Puedes marcharte Sin pensar en mí Para borrarme De una vez De una vez De tu vida Sin un adiós Sin despedida Mañana sí Mañana sí Cuando despiertes Ya no estés aquí Voy a saber Que te perdí Para siempre Pero regálame Pero regálame Esta noche Miénteme Que aún me quieres Y sin reproches Olvida Olvida Que no sirvo Por esta noche Te pido Te pido Solo un favor Una limosna De amor Y en tu futuro Y en tu futuro Que Dios Mañana sí Mañana sí Cuando despiertes Ya no estés aquí Voy a saber Que te perdí Para siempre Pero regálame Esta noche Ahí está Muchas gracias Se nos la habían solicitado Es una maravillosa canción También de Maestro Roberto Libi Y vamos ahorita Ya con las últimas Dos preguntas Otro número Bueno Empecemos desde el uno Si alguien quisiera Dedicarte una canción ¿Cuál te gustaría escuchar? Bueno Realmente no me han dedicado Muchas canciones Pero Si en este momento Quisiera escuchar una canción Sería algo Una canción Como Motivacional Como una canción De De esperanza Una canción De victoria De alegría De que las cosas Van a estar bien Algo así Motivador Bien bonito Y canciones así Pues hay muchas Y creo que es La oportunidad Para que entre todos Nos dediquemos Canciones Así Realmente positivas Realmente Que nos den Esperanza Que saque lo mejor De nosotros De nuestros sentimientos Otra Que es la última Dieciocho Dieciocho ¿Cuál es el mejor Consejo Que te han dado? A ver A mí me han dado Muchos consejos En la vida Y puedo contar Con la gran fortuna Y la bendición De Dios De que mi madre Me ha aconsejado Mucho Desde siempre Grandes amigos También me han brindado Su experiencia Y su consejo Tengo a mi lado También a mi manager Que con su consejo Permanente Siempre Y con su experiencia De vida Pues también Me da su vida Pero Si quisiera Recopilar Todos esos consejos Y todas esas indicaciones Que a veces Nos da la experiencia Es Fijarnos muy bien De quien nos rodeamos Y fijarnos muy bien De quienes son Nuestros verdaderos amigos Porque realmente Cuando uno está Como dice alguna canción Cuando uno está En condición Tiene amigos a granel Quiere decir Que cuando uno está En las buenas En los momentos De prosperidad De victoria De fama Pues tiene muchos amigos Realmente todos Todos están allí Con una sonrisa O con una palmada O con un abrazo Pero en el momento De necesidad En el momento ya De De Flaqueza Los amigos Se cuentan Con la palma De la mano Con estos dedos De la mano Se conocen los amigos En tres aspectos De la vida Es en la enfermedad En la cárcel Y en la pobreza Entonces Es un consejo Que yo tengo Muy bien guardado Porque Yo soy una persona Muy abierta Muy generosa Con todas las personas Que se me acercan Muchos de ustedes Pues lo han comprobado Y le cuesta a uno Mucho Ser Ser como Tener ese pensamiento De que pueda acercarse A alguien No con Buenas intenciones Porque Uno es una persona Siempre Buenas intenciones Que brinda lo mejor La amistad sincera Pero Recibirla a todo el mundo A veces hay que tener Discernimiento Y profundidad Para analizar Con que intenciones Se acercan a ti Yo creo que Ese es uno de los consejos Que tengo siempre Muy presentes Bueno Yo quiero terminar Esta noche Nuevamente Agradeciéndoles Por todo el cariño Tan inmenso Que me brindan Ustedes saben Que yo no hago Sino Agradecerles a ustedes Agradecerle a Dios A la Santísima Virgen Que me ha dado la oportunidad De llegar hasta ustedes Que me ha dado la oportunidad De pisar tantos escenarios En sus países En sus ciudades Que Me brindan Tanto amor Que me brindan Tanta sinceridad En sus aplausos En sus mensajes Que me reconfortan Todos estos días Aquí Me hace Reflexionar Acerca de eso De lo afortunado Que soy De la vida Que tengo Y de contar Con ustedes De contar De verdad Con su apoyo Inconmesurable Que no tiene Una medición Para Para poder decir Cuanto es Que vale Pero Vale más que el oro Todo lo que ustedes Me brindan Son personas De bondad Increíble Gracias a todos Ustedes Por haber estado Aquí conmigo Este ratito Esta noche Ya casi Una hora Y quiero Dedicarle una canción Que me han estado Solicitando mucho También Y que No la he interpretado Pero que Creo que es una canción Que en este momento También nos transmite Esperanza Y con esto Pues les deseo Una muy feliz noche Les deseo Un resto de cuarentena También muy feliz Que ustedes Redescubran A ustedes mismos Aprovechen para Interiorizar Para Separarse De todo este bullicio De lo que es A veces La vida La rutina Y Interiorizar Dentro de ustedes Corregir Lo que tengan Que corregir Vivir más Con su familia Que a veces Se vuelven Desconocidos Porque está más Uno en la calle En su trabajo Y en sus cosas Que con la misma familia Entonces Compartir más Entre ellos Jugar En juegos de mesa Que ya casi no se usan Leer entre todos Orar en familia En este momento Es muy importante Que se reúna nuevamente A orar Porque el demonio Tiene una batalla Muy fuerte Contra la familia Y es lo que Pues en este momento Hay que rescatar Esa unión familiar Que es el núcleo De esta sociedad Una sociedad Que se va a transformar Que va a renacer Que no va a volver A ser la misma Y es por eso Y es tan importante Que esta sociedad Que viene después De todo esto Renazca nuevamente Desde la fortaleza Desde la base sólida De las familias De cada uno De nosotros Así que aprovechemos Esta cuarentena Como esa oportunidad Maravillosa Para renovarnos Y me despido Entonces De ustedes Con esta canción Y les envío Mi abrazo Un beso Para todos De todas las familias De todas las familias Es la vida un libro que no puedo yo leer Un idioma extraño que no hacierto a comprender Naces preguntando y te mueres sin saber ¿Para qué has luchado y quién te mandó nacer? Es la vida para algunos un sueño fugaz Sin embargo para otros una eternidad Siempre es el más fuerte el que impone su verdad Y siempre el más débil el que tiene que callar Callar, no levantar la voz Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuestas para contestar ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé lo que pueda encontrarme al final En el teatro de la vida yo quiero saber ¿Dónde está mi sitio y cuál es mi papel? Todo cambia y todo gira a mi alrededor En un mundo extraño que ha perdido su razón Y yo que confundido estoy Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuestas para contestar ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé lo que pueda encontrarme al final Me pregunto lo que habrá más tarde Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuestas para contestar ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé lo que pueda encontrarme al final ¡Muchas gracias!